Para realizar este proyecto, el grupo de sexto C se basó en una herramienta de recopilación de datos como la siguiente, para así obtener resultados de los tres tipos de aprendizaje, de los cuales se quiere obtener la media, moda y mediana. A continuación, ¿cómo se realizó? Para determinar la media aritmética del aprendizaje visual, se utilizó una fórmula que consiste en la suma de todos los datos, en este caso 1819, entre el número de datos, que en este caso serían 50, dando como resultado 36.38. Para sacar la moda, aprovechando el orden anterior, se selecciona el dato que se repite con mayor frecuencia, que sería el número 32. Por último, para obtener la mediana, utilizando el orden anterior, se seleccionan los números que se sitúan en medio de este orden, en este caso 36 y 37, los cuales se suman y dividen entre 2, dando así 36.5 como resultado de la mediana. Después, para los datos del aprendizaje auditivo, determiné la media aritmética. Primero, utilice la fórmula x es igual a la sumatoria de x sobre n, que nos dice que es la suma de todos los datos entre el número de datos. Al sumar, me dio 2,046, entre 50, que es el número de datos, y el resultado fue de 40.85. Después, para sacar la mediana, ordené los datos de forma ascendente, y los datos que dividían son 40 y 40. Para sacarlos, sumé estos datos y los dividí entre 2, y el resultado fue de 40. Para la moda, solo con el ordenamiento anterior, determiné que el que más se repite es 41. Por último, de los datos obtenidos en el aprendizaje kinestéstico, determinamos la media de la siguiente manera. Primero, utilice la fórmula de la media aritmética. Esta fórmula consta de sumar todos los datos y dividir entre el número total de ellos. Al hacer la suma, nos dio la cantidad de 1999, que fue dividida entre 50, que es el número de total de datos. Esto nos dio un resultado de 39.98. Después, obtuve la moda, la cual fue resuelta por una tabla de frecuencias. El resultado fue 41, con una frecuencia de 8 veces. Y para obtener la mediana, se ordenó el conjunto de datos de manera ascendente, y la cantidad que dividió a los datos fue 41 y 41. Estos dos se suman y se dividen entre dos, lo cual nos da un resultado de 41. En conclusión, determinamos que el aprendizaje predominante del sexto C es auditivo, en segundo lugar queda el kinestéstico, y por último, el usuario. CREATED USING PALTOON